Les invito a conocer las estadísticas de las redes sociales en el 2020, que nos servirán seguramente para el 2021, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 592. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos cuando un emprendedor sale con una nueva idea, un nuevo proyecto, un nuevo servicio, una pyme, está arrancando algo, una nueva línea de negocios, unidad de negocios, en fin, y la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, empoderar y estar acompañando con contenido de calidad a aquellos emprendedores, aquellos negocios que quieren salir y tener una buena presencia en el mundo digital. Claro que sí. Y hoy estamos martes 29 de diciembre del 2020. La última semana del año ya mismo se acaba, así que este año tan peculiar, tan complejo para muchos negocios, pues que ya lo podamos quemar y que venga el 2021 con muchas energías. En todo caso, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que han apostado y han comenzado justamente por el COVID a trabajar sus redes sociales. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a hablar sobre un estudio hecho por IAB Spain, que está muy interesante. Les voy a compartir. De hecho, les dije que les iba a compartir en redes sociales, que lo voy a hacer, porque hay algunas infografías súper buenas, súper interesantes que les quiero compartir. Y que, pues, pero bueno, me lo han pedido para hablar acá, porque en realidad hay mucho material muy interesante. Así que, pues bueno, espero que se queden hasta el final. Ver las tendencias, ver cómo se ha trabajado en el 2020 en las redes sociales a muchas personas, a muchos negocios les servirá de interés para saber, pues, por dónde van los tiros. ¿No es cierto? Y cómo aplicar su estrategia de social selling. Bueno, en todo caso, este también comentarles que pueden visitarnos dentro de catiaman.com. Si quieren que nosotros les ayudemos desarrollando estrategias personalizadas para sus negocios, implementar estrategias de Facebook Ads, Google Ads, en fin, dependiendo de lo que ustedes necesitan. Desarrollo web, incluso claro que sí. Pues no duden en contactarnos catiaman.com slash contactar o pues ahí en el WhatsApp que tienen pueden este estamos a un clic de conversar. Así que nos gustará muchísimo que pues nos comenten cuáles son sus necesidades y expectativas para el 2021. Y bueno, vamos ahora sí a arrancar con el tema claves de estudio de social, de redes sociales, de social media para el 2020. Como les decía, esto es elaborado por IAB Spain, que es una empresa muy prestigiosa que hace justamente análisis y saca justamente después de estudios informes muy, muy importantes. Y bueno, aquí está uno del 2020. Vamos a ver en el redes sociales de el estudio. Bueno, ¿cuáles redes se han estudiado? Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Tinder, perdón, LinkedIn, Pinterest, Telegram, Whatsapp, Thumblum, Twitch, Snapchat, Waze. ¿Cuál más dice? Buitros, TikTok y People. Y las nuevas en este estudio están Spotify, Byte, Houseparty y eliminadas del estudio están Tapatalk. Les comentaré que yo siendo consultora de todas no he escuchado. Por ejemplo, 21 Butons, no sé de qué es. People tampoco. Waze sí, obviamente es la red social para poderte ubicar. Y bueno, está interesante, ¿no? Así que bueno, con estas, con esto vamos a ver. El 87 por ciento de los internautas españoles de, ojo, de 16 a 65 años utilizan redes sociales, lo que representa el 25.9 millones de la población española. Eso nos comentan, ¿no? Este, los usuarios en las redes sociales, 25.9 millones. A ver, aquí, siendo que este podcast se transmite desde Ecuador, en América Latina, pues decir que estas son, de alguna manera, estadísticas, deben ser mucho más altas que las nuestras en el sentido de uso de tecnología en algunos casos. Vamos a tomar esta como referencia, pero siempre, pues nos ayuda como a ver cómo evoluciona el tema, porque hemos de decir que la gente en España está muy desarrollada del ámbito digital. En todo caso, evaluación de penetración de uso de redes sociales. Pues este año se identifica un incremento de usuarios, que es normal justamente por el COVID. De hecho, siempre ha venido creciendo. Hay, habla de un tema de crecimiento desde el 2009 hasta el 2013. Y un esquema de maduradas desde el 2014 hasta el 2020, con un crecimiento del 87%. Es decir, ahora es importantísimo. Muchos de tus usuarios, que estoy casi segura, que son parte de tu buyer persona, van a estar utilizando redes sociales. Entonces, lo importante es sí tener una buena presencia en redes sociales, saber cómo ya vamos a ir viendo, cómo las estadísticas nos pueden ir orientando, ¿no? ¿Quién les utiliza? Pues en las redes sociales, como ayer también les comenté, el 51% son mujeres, el 42, el 49% hombres. ¿Qué edad? Bueno, promedio, el máximo oscila entre de 25, bueno, están presentes entre todas, ¿no? Desde 16 a 24 y hasta 55 y 65. El más, el más pico es del 29% de 41 a 54 años de edad promedio. En educación, el es el que más, en el sector de educación es el que más se ocupa y, pues, están más en el sector universitario, con un 48%. Ocupación, el 56% de las personas que están en redes sociales tienen trabajo en relación de dependencia, ¿sí? O trabajo aparte. Penetración por género y edad, bueno, este, ya vimos, las mujeres aumentan más la participación en un 89% y, este, la penetración de edad aumenta vertiginosamente en edades de 16 a 24, con el 93%. ¿Qué más? Esto me encantó. ¿Cuáles son estas redes preferidas? Bueno, se lleva a la palma WhatsApp. WhatsApp es la más preferida desde el 2017. La gente está constantemente ahí. Incluso hay un rango. ¿Cuál es el rango de gente que más está? Bueno, está entre 56 y 65 años. Es interesante. ¿Qué tal? Vamos con Facebook. Por ejemplo, aquí, sabiendo que WhatsApp es la primera red social, luego entra Facebook, que está perdiendo impacto porque entra Instagram. Tranquilamente, tú puedes aplicar, dependiendo, claro, está estos, el sector en el que estés, pero estrategias de Facebook Ads aplicadas a llevar tráfico a tu WhatsApp, ¿sí? Y que, obviamente, Facebook e Instagram, recordar que Facebook e Instagram son de la misma, del mismo dueño, viene bien. TikTok, como dices, es una red que vino a destacar y que está en incremento en el 2020, incrementó full. No le llega para nada a las restas, al resto de redes sociales utilizadas, pero bueno. Valoración en redes sociales. WhatsApp y YouTube se posicionan como redes mejor valoradas entre sus usuarios, seguidas de Spotify. Y, en cambio, también mejora la valoración de Telegram, Snapchat y LinkedIn. LinkedIn es una red social, atención, para redes, para, perdón, para negocios, business to business, es decir, cuyo cliente sea una u otra empresa. Te viene súper bien. Abandono de redes sociales. El 35% de los usuarios. Las redes sociales han abandonado alguna red social. O sea, más bien, quiero decir que los usuarios han abandonado de alguna red social en este último año. Ha sido Snapchat, es la red que más se abandona, seguida de Twitter y Telegram. Así que, ¿qué tal? Frecuencia de uso. WhatsApp e Instagram son las dos redes sociales utilizadas con mayor frecuencia. Instagram, en este año, le ha arrebatado la segunda posición a Facebook. El número de redes que aumenta la intensidad de uso con uso diario es relevante en esta edición. Entonces, tomar en cuenta, mira, WhatsApp e Instagram. O sea, las redes sociales. Intensidad de horas al día. Bueno, que dice el tiempo que pasamos en las redes sociales aumenta en el 2020 y eso era de verse porque justamente hasta por el confinamiento la gente solo tenía mecanismos digitales para estar comunicado. Y esto aumenta un promedio de 1,19 horas respecto a los 55 minutos en el 2019. Sí, yo creo que en algunos países puede ser hasta más. Uso de redes sociales, variación y frecuencia. Vamos a ver, People y TikTok destacan por ser las redes que más han aumentado su frecuencia de visitas. Waze es la única red social que disminuye su frecuencia de visitas. Para aquellos que no conocen, Waze es la red social que te permite navegar y llegar como Google Maps también. Bueno, es una red social que también está activa, ¿no? ¿Qué es lo que busca la gente en las redes sociales? Pues la mayoría, el 81% busca entretenerse, el 77% busca interactuar y el 66% informarse, que son como los más grandes tipos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los contenidos más populares? Bueno, las cuentas que más siguen los usuarios son las de su entorno próximo. Esto es normal. El 96% va a seguir siempre a sus amigos, familiares y conocidos. El 56% sigue a influencers, el 52% a marcas, 41% a medios de comunicación y 19% a partidos políticos. Siempre el tema de los partidos políticos no es tan bien visto, ¿no? Pero bueno, contenidos más generados versus más consumidos. Y ojo, atención aquí. De cada 10 publicaciones generadas, 4 publicaciones son efímeras, 6 publicaciones son duraderas. ¿Qué tal? De cada 10 publicaciones visualizadas, 5 son efímeras y 5 son duraderas. Dentro de este contexto, el contenido duradero está en un 65% versus el 37% del contenido efímero. Bueno, en todo caso, los dispositivos de conexión de redes sociales. Bueno, y aquí esto es interesante. El móvil y el smartwatch lideran los mensajes instantáneos en WhatsApp, mientras que en tablet y smart TV destacan el contenido de video en YouTube. Esto es de imaginarse, ¿no? Porque la gente cada vez consume contenido de YouTube desde una televisión. Así que interesante. Conclusiones. Bueno, en los dispositivos de conexión. El móvil sigue siendo el principal dispositivo de conexión a las redes sociales. Y este año se reafirma aumentando este... ¿Qué dice? Dos PP, eso no entiendo. Situándose prácticamente al 100%. Bueno, ¿con qué nos quedemos? Que la mayoría está con su teléfono y eso nos pasa. Estamos en una reunión y estamos cada cual con su smartphone. La penetración del ordenador sigue bastante estable año tras año. Su uso se acentúa a partir de la tarde. Y las redes sociales que más se consultan en este dispositivo es Facebook y YouTube. Es decir, que los usuarios buscan también contenido en Facebook y en YouTube desde el... Desde la PC, ¿no es cierto? Las redes sociales y las marcas. Atención. Seguimiento de marcas. Dispositivos de conexión. Bueno, baja el seguimiento de marcas en redes sociales porque los usuarios... Por los usuarios, pero aumenta la intensidad con los que la interactúan. Un 52% declara seguir o ser fan de una marca comercial. ¿Con qué frecuencia? Pues bueno, el 14% utilizó mucho las redes sociales para seguir las marcas. Y casi un versus un 24% no utilizó las redes sociales para seguir las marcas. Sectores más populares en redes sociales. Bueno, era de imaginarse el 50% con entretenimiento, cultura y medios. Luego viene deportes. Luego está viajes, turismo y transporte. Luego está alimentación, bebidas, belleza, higiene. Al final, bueno, uno de los últimos sería construcción inmobiliaria. En fin. Y ojo, atención. Los menores de 40 años son los que utilizan las redes sociales para seguir mucho o bastante a marcas en este medio. Uno de cada tres usuarios declara que las marcas que tienen perfil en redes sociales les generan más confianza. Atención. Así que tú no quieras estar en redes sociales, pero sí vas a generar la confianza necesaria para si tú estás presente en redes sociales. Así que atención con eso. Publicidad en redes sociales. Bueno, percepción y formatos. Qué interesante. Vamos a ver. El 23 por ciento no encuentra molestia en que le muestren publicidad en las redes sociales. Incluso a veces le ayuda. Claro, esto es que es genial el tema de que da todo tan interesante este 23 por ciento. ¿Por qué? Porque lo interesante en los medios de la publicidad online es que tú puedes segmentar. Y claro, mientras hagas una mejor segmentación, vas a llegar a un con la publicidad de alguien que realmente está interesado en un servicio o producto que tenga que ver con lo que le ha manifestado que le gusta. Entonces, por eso considera que incluso no le molesta y versus un 35 por ciento considera que la publicidad en redes sociales molesta mucho o bastante. Bueno, hay más de este porcentaje. Pero que les puedo decir mientras más sea segmentada, mientras más valor de aquella persona que realmente va a necesitar su producto, te aseguro que no le va a molestar. Personalización. Vamos, este publicidad según intereses. Bueno, el 10 por ciento le gusta mucho. El 24 por ciento le gusta bastante dentro de esto. El 34 por ciento le gusta que salga publicidad en redes sociales acorde a sus intereses. Es lo que les decía y versus el 27 por ciento le molesta que salga publicidad según los intereses en las redes sociales. Ahora, esa publicidad cumple o no cumple las expectativas. Tenemos que y esto es esto es malo en realidad, que el 59 por ciento sí y el 41 no es muy alto el 41 por ciento. Porque quiere decir que la gente entra a una publicidad que piensa que va a haber algo y a la larga pues no lo encuentra. Así que esto también ojo atención cuando se están haciendo campañas en Facebook Ads. De hecho, este es un drama a veces porque se activan algunos protocolos y a veces te pueden hasta cancelar. Que esto recién me pasó con un cliente. Cancelar una cuenta publicitaria por publicar un anuncio cuando lo lógico sería que te digan cuando el anuncio está petado o negado porque no cumple. Y pero que puedas crear otro nuevo o algo no, pero que te cancelen por completo la cuenta publicitaria justamente debe ser por estos indicadores que la gente se queja de que es una publicidad mala. Bueno, conclusiones. Las publicaciones en redes sociales. Bueno, uno de cada cuatro internautas no les causa molestia que las redes sociales les muestran publicidad. El 31 34 por ciento declara que les gusta consumir publicidad con contenido afín a sus intereses. Vamos redes sociales y commerce. Y aquí esto es interesante. Han influido las redes sociales en tu compra final. Y sí que sí hay un 56 por ciento que ha influido en las redes sociales para comprar algo en redes sociales. Esto es interesante. Vamos con los influencers. Los influencers tienen mayor nivel de seguimiento en Instagram con un 41 por ciento y 40 por ciento en Facebook con 45 por ciento a la baja. Luego está YouTube. Luego está Twitter. Finalmente. Bueno, está ahí después este WhatsApp, TikTok, TikTok, pero que comienza a crecer. Entonces Instagram se coloca como la primera red. Y bueno, pues la nueva tendencia de los exports, sports, que es bueno a aquellas personas que les gustan los videojuegos. El 54 por ciento declara que juega videojuegos online. Este resultado se eleva hasta un 60 por ciento en el caso de hombres. Y cuáles son los juegos del de FIFA, el Call of Duty, el Fortnite, el Lego Legend. Hay algunos que no sé ni cómo se pronuncia. Espero hacerlo bien. Pero bueno, y en conclusiones, tres de cada diez usuarios siguen sport y más de la mitad de forma intensiva una o más veces al mes. Esto es tenaz, ¿no? Generación Z versus millennials. La generación Z, que es de las personas que ahora cuentan con 16 a 24 años, este tienen el 77 por ciento versus los millennials que son de 25 a 40 del 86 por ciento. Bueno, ahí es interesante, súper interesante este cuadro. Pero en serio les voy a compartir cómo ir chequeando este estos indicadores que me parecen geniales en los voy a compartir en todas las redes sociales. Pero bueno, proceso de compra suele buscar una red social antes de realizar una compra. El 76 por ciento de la gente de los generación Z busca más que la de los millennials, que es más también las redes sociales han influido en la compra. Así que, señoras y señores, para la gente más nueva va a ser imprescindible que tú tengas presencia en el mundo digital. Los influencers igual, el generación Z es más partidaria de seguir a influencers. Es decir, todo el tema digital cada vez está más enfocado en ellos, ¿no? Ellos son más digitales que nunca y que todos nosotros, ¿no? Objetivos de la comunicación en redes sociales. Bueno, el 75 por ciento es para vender. El 51 para dar respuestas a dudas. El otro, el 51 para generar branding como servicio de atención al cliente, el 49 por ciento. Y pues bueno, esas son las primeras, ¿no? Contenidos de las marcas en redes sociales, contenidos generados, difusión de propios contenidos, el 66 por ciento. Contenidos con más interacción, 23 por ciento. Y contenidos con más tráfico a la web, el 23 por ciento. Bueno, inversión publicitaria. Pues, ¿qué les puedo decir? Este, como también les voy a capturar algunas imágenes aquí que me gustará muchísimo que la echen un vistazo para las personas que me están escuchando. Pues nada, pues tienen que poner katiaman.com slash podcast. Es la noqui slash 592. Y ahí les va a salir el podcast de hoy, ¿no? Entonces, este, en la red que más invierten es en Instagram, ¿sí? Los influencers, el 55 por ciento declara que ha encontrado un influencer porque porcentaje algo menor que en el 2019. ¿Qué más? Y con eso estamos terminando, señoras y señores. Espero que haya sido de su agrado esta información que hemos comentado. Realmente súper imprescindible saber las estadísticas que estas empresas nos facilitan para tener una idea de por dónde nos estamos, por dónde estamos siguiendo y hacia dónde va. Esto, por lo general, nos muestra una tendencia y esto es parte de lo que habíamos hablado el día de ayer. Así que, pues nada, espero que tengan un excelente martes y que puedan rematar este año con todos los éxitos, con todas las ganas. Ya saben, si tienen dudas, comentarios dentro de katiaman.com slash contactar. Será un placer. Se les quiere mucho y nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo. Chau, chau.